¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de un juego llamado Fortnite, ¿vale? Bueno, el juego obviamente ya sabéis cuál es, ¿vale? Es que quien no lo conozca básicamente ha vivido debajo de una piedra durante dos años Bueno, estamos aquí en un creativo, ¿vale? Que tengo que enseñaros, un creativo que he estado creando, ¿vale? Que básicamente es un, como habéis leído en el título, es un Battle Royale dentro de un mapa creativo Y no sé si existirán otros, ¿vale? Yo esto ya lo hice en la temporada 7, cuando esto, o sea, esto lo hice en la temporada 7 y ahora estamos en la temporada 8 O sea, en la temporada 9, perdón Y bueno, pues básicamente consiste de un creativo dentro de una isla de Fortnite, ¿vale? Es un muy buen mapa para poder jugar con tus amigos cuando nos apetece jugar a un creativo Es como una mini isla privada, ¿vale? Es este, ¿vale? Aquí lo tenéis Y bueno, os lo muestro ahora Bueno, vamos a entrar Vale, como veis, el mapa, o sea, tiene como diferentes localizaciones, ¿vale? Eso de ahí es como un campamento, o sea, es como la zona pirata Eso de ahí es como señorío de la sal Eso es un campamento militar, eso no existe en el Fortnite, de verdad, pero bueno Esto es el antiguo pisos picados Es un antifundio letal Y esto es un soto solitario, ¿vale? Entonces, como vemos Tenemos aquí las armas ya por defecto, ¿vale? Todos aparecemos con exactamente las mismas armas Y con los mismos min escudos Entonces, es como si cayésemos del bus, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que decimos que queremos venir aquí Pues tenemos dos opciones O ir a pelear directos o lootear Nos puede tocar mejor o peor loot del que tenemos Directamente nos ha tocado el mismo loot Casi el mismo loot en los dos cofres No hay daño de caída Y ahí de red explica la delta, ¿vale? Si a alguien no le gusta, pues que lo comente Y lo cambie Entonces ¿Siempre toca el mismo arma o qué es esto? Entonces, bueno Pues, lo que digo, tenéis dos opciones, ¿vale? O lootear o matar Entonces Aparte de tener que lootear cofres O sea, si esparcidos por todo el mapa, ¿vale? Que intento hacerlo lo más parecido al Battle Royale De verdad Tenemos un cofre especial El legendario El legendario solo se puede abrir una vez, obviamente, ¿vale? Pero Normalmente la gente suele ir a por el legendario Entonces tienes dos opciones O luchar O ir a por el legendario Y jugarte a que te maten O Lutear por ahí Entonces Tú puedes Ir a lutear a las zonas, ¿vale? Pero No todas las zonas son iguales, ¿vale? Por ejemplo Esto es Soto Solitario Soto Solitario es el sitio con peor loot Este sitio es normalito, ¿vale? El latifundio Este sitio Es un poco malito Pero no es el peor Este sitio Es el mejor Aquí siempre se puede detectar Armas buenísimas Y aparte hay muchos cofres Este sitio Es seguramente el segundo peor Y aquí hay bastante buen loot Entonces ¿Este mapa qué es? Es un mapa Pues para Eh Para poder jugar con tus amigos Cuando no te apetezca jugar un Battle Royale Y queréis pasar un buen rato Entonces Pues aquí lo tenéis Os lo presento, ¿vale? Este mapa lo he hecho yo Y espero que os guste El código lo habéis tenido Al principio de Del vídeo Y lo tenéis Ahí arriba Arriba del todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao, chao Espero que lo juguéis Y ya me diréis en los comentarios Los cansan Los cansan ¡Suscríbete!